Fuerzas de Seguridad y Armadas, al Intendente de la Ciudad Trebelin, a Luis María Aguirre en representación de nuestro Intendente Matías Tasseta y de todo el Gabinete Municipal, a todos los amigos de la Policía Federal, como digo, todos los años, nos sentimos muy honrados por estar aquí acompañándonos en este día tan especial para todos nosotros. Me permito hacer unas palabras para ponernos en contexto de qué es lo que estamos celebrando hoy. Como es tradicional para esta fecha, celebramos una vez más la Semana de la Policía Federal Argentina. En esta ocasión nos reunimos para conmemorar 203 años de historia y compromiso con la seguridad de nuestro país. Esta oportunidad siempre es propicia para hacer una evaluación de este último año y del devenir institucional. Asumir la jefatura de nuestras unidades operativas Esquel y Trebelin de la Policía Federal Argentina ha sido un desafío y un privilegio desde el primer día. Durante estos seis años de gestión, he trabajado con la obligación de reforzar dos pilares que considero fundamentales. El cumplimiento de nuestra misión de garantizar la seguridad pública y proteger el bienestar de nuestro personal. Estos principios nos han guiado a lo largo de la historia y continuarán siendo la brújula que nos oriente. A lo largo de nuestra historia fuimos pioneros porque trazamos el camino con valentía, superando desafíos y estableciendo estándares que marcaron el rumbo de la seguridad en el país. Hemos enfrentado numerosas adversidades, pero prevalecimos gracias a la dedicación, profesionalismo y sobre todo al profundo sentimiento del deber. Siempre fuimos una fuerza comprometida con la seguridad y la justicia. Inspirados en el ejemplo de grandes héroes de nuestra policía, hoy más que nunca estamos decididos a continuar con ese legado, adaptándonos a los desafíos actuales, con la responsabilidad y la valentía de cada uno de ustedes, desde el más joven hasta el más veterano. Somos una influencia significativa en todo el territorio nacional. Cada día, en cada rincón de la Argentina, nuestros hombres y mujeres se erigen como emblema de integridad y responsabilidad. En momentos de crisis y en tiempos de calma, nuestra presencia es un faro de esperanza. La Policía Federal Argentina es una institución bicentenaria, compleja y multifacética, compuesta por diversas superintendencias, desempeñando un rol crucial en la protección y seguridad de nuestra sociedad. Hoy, al reflexionar sobre nuestra misión y nuestros valores, es importante recordar que la seguridad pública es un derecho fundamental de todos los argentinos y es nuestra responsabilidad garantizar que sea respetado y protegido. Enfrentamos una amplia gama de desafíos que van desde el terrorismo y el narcotráfico hasta el cibercrimen y otras nuevas formas delictivas que cada día son encarados por el personal con dedicación y una determinación inquebrantable con la justicia. No quiero olvidarme de aquellos que dieron su vida en cumplimiento del deber. Su sacrificio es un recordatorio solemne del precio que a veces pagamos por proteger a la sociedad. A sus familias les extendemos nuestro más profundo respeto y gratitud. Sus seres queridos no serán olvidados y su legado continuará viviendo en cada uno de nosotros. También miramos hacia el futuro. Sabemos que el mundo está cambiando rápidamente y debemos adaptarnos a esos cambios. Estamos comprometidos a mantener los valores fundamentales que nos han guiado a lo largo de nuestra historia. Integridad, dedicación y lealtad al pueblo argentino, sus autoridades y sus leyes. Quiero agradecer a mi esposa Florencia, a mis hijas Victoria y Valentina por ser pilares fundamentales para desarrollar desde hace 25 años mi vocación de servicio y por su intermedio a todas las familias de cada uno de los hombres y mujeres que integran nuestras dos Fesquiel y Trevelin, oficiales subalternos, suboficiales, agentes, auxiliares y personal de apoyo. Solo me queda decirles gracias por su sacrificio. Sepan que son el motor y el alma de la Policía Federal. Si hice un compromiso y esfuerzo, nada de los puestos hubiese sido posible. Para finalizar, reafirmo nuestro compromiso con la misión que nos han encomendado. Estamos decididos a seguir construyendo una institución fuerte y respetada como verdadero evaluarte de la ley y el orden de nuestro país. Muchas gracias.